Continuamos con los especiales de OZ Producciones en esta oportunidad con un cantante nuestro nacido en Pacho en el departamento de Cundinamarca, Colombia, tierra hermosa, nuestra tierra colombiana el saludo desde Nariño hasta La Guajira, desde el Valle del Cauca hasta Arauca, saludando nuestras cinco hermosas regiones colombianas, país que se merece la paz, usted también se la merece. Joan, esa oportunidad que se le da de subirse un tablado a una tarima, ¿lo hace solo en el acompañamiento con pistas, con su agrupación o con otros artistas alternando? Bueno, he tenido la oportunidad y sabemos todos de que podemos cantar también con grupo como con pista, cuando voy con pista mi equipo de trabajo siempre está ahí, que es mi manager, mis dos personas de logística, mi jefe de prensa y yo obviamente somos cinco, pero cuando tenemos la oportunidad de presentarnos en ferias y fiestas con grupo musical están mis diez músicos y está todo mi staff de trabajo, entonces aproximadamente somos dieciocho, también es riquísimo, encantador subirse a una tarima, compartir con todo un público, ocho mil, cinco mil, dos mil, trescientas, doscientas personas, es encantador porque es lo que uno lo hace, esencia, o sea, mi lema por lo menos es la esencia del pueblo, yo me considero muy del pueblo y soy de mi pueblo y para mi pueblo, mi pueblo es Colombia y lo que decía es de compartir tarima con artistas y he tenido la oportunidad de compartir tarima con grandes ya de la música popular como digamos Jason, Jiménez, Alzate, Jonales Castaño, Arely Senado, Darío Gómez, por fuera también me he presentado con Silvestre Angón, con Maluma, con... se me va... Cali del Dandy, con Sebastián Yatra también tenemos la oportunidad de compartir y fuera de Colombia, fuera de Colombia estuvimos también en Venezuela y en Ecuador. Qué bueno, ¿y qué tal ha sido la aceptación en esos momentos de euforia? Es buena, siempre me he caracterizado y siempre me dice, inclusive mucha gente, me dice que tengo un ángel, un ángel para llamar la atención de la gente, para cautivarla y además de mi talento, ese ángel que llega, llega al corazón y llega a la gente, al público, a los empresarios, a los preparadores de los eventos. Entonces siempre ha sido como muy vulnerable esa parte mía de agradar, de ser chévere, amable, de ser, mejor dicho, divertido con todo mundo. Bueno, usted háblenos un poquito de su parte personal, terminó sus estudios de bachillerato, que carrera le ha gustado, si la sigue, si se puede alternar naturalmente con esta carrera artística que es tan bonita, pero tan difícil a veces, que madrugar, trasnochar, que no puedo ir a estudiar el sábado, en fin. Sí, es algo que pronto se entrecruza mucho en esta carrera musical, pero son sacrificios que uno tiene que hacer en la vida, si quiere lograr grandes propósitos. En mi caso, sí, terminé mi bachillerato, también tengo un técnico en sistemas y un técnico en electrónica. Perfecto, excelente. Bueno, que haya tenido referencia en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, que ahorita, por supuesto, nos lo dirá y aparecerá aquí para todos sus seguidores. ¿Qué le han dicho de su música? ¿Hasta dónde ha llegado pasar? Porque a través de las redes sociales, sin permiso, viajamos. Es decir, ¿desde dónde le han escrito? Es muy cierto, mira, tuve la oportunidad, hace pronto un año, de conocer un cliente, un club de fans que no sabía que tenía en Cahuila, México. ¿Qué ya, pues? Entonces, yo dije, wow, ya tengo hasta club de fans. Escucha las canciones y ya tengo fans allá. O sea, es impresionante. En Chile también, en Argentina sonamos, El Salvador también estamos sonando en algunas emisoras. Es muy bonito. Tú decías lo de las redes sociales, creo que es la mayor forma ahorita, el mayor como el transportar el talento, como darlo a conocer, es las redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Inclusive yo en estos días hice una publicación, no creí que fueran tantas las personas que me fueran a seguir en mis redes sociales que quisieran pertenecer a mi club de fans. Ya tenía un club de fans conformado a más o menos de unas 60, 70 chicas que son hermosas, adoradas, las amo, saben que son mi vida, 100%. Y hice una publicación de quién quería seguir perteneciendo. Mi Facebook, pues desafortunadamente no puedes recibir más solicitudes, tengo 5 mil amigos, pero pues tengo mi fanpage que ahí lo llevo, que es un poco más demoradita la cosa. Y me salieron más o menos como alrededor de 70 comentarios dejando el WhatsApp para que los uniera. Yo tengo un club de fans en WhatsApp, entonces ahí es donde tienen acceso a todas mis presentaciones, tienen beneficios, tienen regalos, tienen entradas a mis conciertos. Entonces, aproximadamente yo creo que ya conformamos, completaríamos hasta el día de ayer más o menos 140, 150 personas entre chicas y chicos apoyando mi carrera y estando pendiente. Excelente. Aprovechemos la oportunidad aquí a través de la pantalla de YouTube de OZ Producciones para que usted le envíe el saludo bien especial a la presidenta de cada club de fans, si recuerde de pronto el nombre o simplemente nombrando la ciudad o el país donde están y ese saludo especial de Joan. Y por supuesto, de sus redes sociales para que la gente lo identifique, lo vaya conociendo y se una, por supuesto, al canto maravilloso de Joan Ospina. Bueno, los que medio me acuerdo en estos momentos es para mi presidenta del club de fans de Bogotá, se llama Luisa, un saludo muy especial para ella, un beso gigante, muñeca, sabes que te quiero. En Villavicencio tengo a Blanca Santiago, entonces también para ti un beso gigante, muñeca, que Dios te bendiga. Y en Cahuila, en México, ella se llama Mariluz, entonces también un saludo muy especial para ti. Y en las redes sociales me pueden seguir como Joan Ospina Music, el Music con doble C, entonces en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, en Snapchat, bueno, tenemos todas las redes sociales, ahí con también mi jefe de prensa que siempre está muy pendiente de todo y está, bueno, tenemos al día a todos, toda la gente que siempre hace parte de este proceso musical porque somos una familia. Acá no somos empresa de nada, sino somos una familia porque todos vamos a lograr un objetivo para llegar. Somos muchos y queremos llegar en familia. Muy bien, perfecto. Bueno, un abrazo entonces para usted en el mes del Artista Nacional, estamos en octubre, esta entrevista la hacemos aquí ya, llegando al final del año, estamos en el mes de octubre, siempre que cuando dicen todo mes que termine en prensa, porque ya se nos está terminando el año. Y felicitaciones a usted y a quién le gustaría como resaltar, a pesar de que pronto no lo haya conocido, darle el agradecimiento por entregarnos tanta música bonita. Es uno de mis más grandes ídolos en la música y es alguien que quisiera en algún momento llegar a compartir tarima y subirme y darle un gran abrazo, cantarnos una canción a doy, es el señor Marco Antonio Solís, que es mi referente, es como prácticamente como mi ídolo, mi paso a seguir. Siempre ha sido un referente para mí en la música y en este caso le doy sinceros agradecimientos porque gracias a sus canciones en este momento yo estoy también encaminado por buscar un futuro llegado con la música. Entonces también un saludo muy especial para él. Así es, tuvo la oportunidad de conocer a Lalo Rey y tuvo alguna referencia de este cantante de música popular, de música ranchera, que hacía un show espectacular en tarima y que lamentamos mucho, pero de corazón la desaparición de nuestro buen amigo Lalo Rey y Joan. Sí, en algún momento compartimos tarima como tres ocasiones y bueno también aprovecho para mandarle un más sincero sentido pésame a la familia, que Dios los bendiga y que tengan mucha fuerza y fortaleza porque pues sé que no es nada fácil perder un ser querido. Entonces nada, también para el parcero Lalo Rey que allá esté con Dios, que esté ahí al ladito y bueno desde allá ya está cantando junto a los más grandes también que ya se nos fueran. Muy bien, Joan, ¿qué proyectos musicales vienen ahora de compositores conocidos o así no sean conocidos? Pues resaltarlos también por supuesto, para que estén pendientes en las redes sociales de su Facebook, donde colgará los videos para que estén pues muy pendientes. Bueno, en estos momentos en las redes sociales nos movemos muy bien, lo que les venía diciendo. Nuestro proyecto para este año tenemos una canción que se llama Sin tu amor no moriré, la llevamos trabajando aproximadamente siete meses, que ya suena muy bien en Tropicana, Bogotá, Tropicana, Villavicencio, suena también en Olímpica, Villavicencio, La Cariñosa, Villavicencio, creo que es la zona donde más nos estamos pegando, por el Caquetá, por los llanos, y aquí en Bogotá también la pueden solicitar en La Cariñosa, en Tropicana, inclusive la pueden pedir en los canales de televisión, ya tenemos Video Lyric, viene el video oficial pero viene con tiempito, estamos preparando las cosas para que salga algo muy bonito, salga algo espectacular. Entonces este es el proyecto que tenemos para este año, para finalizar, ya en el 2017, lo que te comentaba, estaremos lanzando nuevas canciones musicales, donde ya esperamos ya estar, mejor dicho, cogiendo muchísima fuerza para lograr nuestro objetivo, lograr más o menos en un año y medio estar ya sonando muy bien, y obviamente con el apoyo y con la ayuda de todos ustedes sé que se puede. Muy bien, aquí está Joan interpretando esa canción de la que nos habla para todos ustedes a través del canal de OZ Producciones. Dice así. Tú te aprovechas porque estoy enamorado, pero mejores se han caído de mi cama, de nada sirve ser detallista contigo, si me toca rogarle pa' que esté conmigo, siempre me sale con cuentos raros mi vida, y como un bobo yo de ti me enamoré, y te lo digo sin tu amor y no moriré, y te repito sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor no moriré, nunca más me humillaré, ya no volveré a caer. La que llega no estorba, la que se fue, se fue, ¿para qué pongo a sufrir mi corazón ni de rogarle, y te me mame? Muy bien, Joan, claro que sí. Joan, muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de OZ Producciones para todo el mundo, siempre destacando el talento colombiano, porque nos gusta, nos gusta que estos jóvenes que están arrancando en la música, algún día tengan la oportunidad de avanzar mucho más lejos y trasciendan las fronteras. Así como apoyan el talento en Venezuela, como lo apoyan en México, también lo debemos hacer aquí en nuestra Colombia. Joan, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a ti, Otoniel, por la invitación, a todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias, a tu canal de YouTube también, encantadísimo, volveré cuando me lo permitas, estaré aquí para que hagamos más música, pasemos otro rato bien agradable. No se olviden de seguirme en las redes sociales como Joan Ospina Music, o si no, simplemente en el buscador escriben Joan Ospina, se escribe J-O-A-N, Joan Ospina, y ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con mi vida, con mi carrera artística, con los proyectos, las cosas nuevas, con las nuevas composiciones, con los nuevos, vienen muchas sorpresas también, vamos a hacer unos físturis con algunos artistas ya reconocidos, así que bueno, vamos para adelante y con todo el apoyo y con toda la gana del mundo. Muy bien, es Joan Ospina que ha estado con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones para Colombia y el mundo, un talento de la música popular que proyecta su música desde Pacho, Cundinamarca, aquí en nuestra bella Colombia. Para el canal de OZ Producciones, con justo y cariño presentó Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Otoniel Zapata Murillo. Otoniel Zapata Murillo.